A casi un mes del 15 de noviembre, fecha del inicio de los exámenes de ingreso a la universidad, las energías de estudios se amplían. En Granma, más de 1.900 estudiantes asumen la etapa definitiva para el ingreso a su formación profesional. El preuniversitario Francisco Vicente Aguilera, de la capital granmense, es referente del quehacer en los 36 de esta enseñanza de la provincia. Las características impuestas al actuar curso escolar con inteligencia se sortean. Estamos trabajando en el horario de la mañana hasta la una de la tarde con todos los estudiantes y en el horario de la tarde estamos haciendo la atención a las diferencias individuales, tratando de erradicar las dificultades que han presentado los estudiantes en la sistematización y en cada una de las comprobaciones que se han aplicado. Estas comprobaciones que hemos ido aplicando tienen las mismas características de las pruebas de ingreso, buscando la posibilidad de que los estudiantes lleguen bien preparados al examen y que al menos ellos sepan cómo alcanzar el aprobado en los exámenes de ingreso. Por estos días, el ajetreo en las aulas se intensifica. Llegar a la meta es motivación. Principalmente, a mí me gusta plantearme metas y esforzarme para cumplirlas. Y en este momento mis metas son sacar notas excelentes en los exámenes de ingreso. Ha exigido bastante por parte de mí y parte de mi familia, porque conlleva mucho estudio. Es una etapa muy difícil. Ya se sabe que de años anteriores las pruebas de ingreso para entrar a la universidad son pruebas que requieren mucho conocimiento, mucho rigor. Y esto conlleva mucho estudio. Hemos trabajado los contenidos más dañados, los que en años anteriores han resultado con mayores dificultades. Las adaptaciones y las dosificaciones se han hecho a partir de que los estudiantes tengan conocimiento bien claro de cada uno de los objetivos que se van a evaluar en los exámenes de ingreso. En este caso, una de las preguntas con más dificultades para los estudiantes siempre ha sido, año tras año, la geometría plana. Acá en la escuela, todos los profesores nos ayudan en todo su tiempo, en la preparación de ingreso, por medio de realizar exámenes que ya han salido anteriormente, las comprobaciones, los encuentros de conocimiento. Según calendario, los exámenes de ingreso son matemática el 15 de noviembre, español el 18 y culminan con historia el 22 de noviembre. Transcurrida esta etapa, una vez más, educadores, alumnos y familias en Granma podrán apreciar que una actitud de esfuerzo es garantía para el triunfo. Teresa Armesto, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.